La venganza será terrible Estaremos en resistencia, también en la Feria del Libro, pero de resistencia Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, me perdí en la nieve Cuidado eso, si el niño es muy blanco es peor Es un trabajo de nuestro equipo de producción destinado a las jóvenes borregas O a las personas en general Que se pierden en la nieve o que quedan aislados por una tormenta de nieve, etcétera, etcétera Muy frecuente en Buenos Aires En Buenos Aires todo el tiempo nos perdemos en la nieve, quedamos atrapados Y entonces lo que hay que decir es que la primera cuestión que se le presenta A la persona aislada por la nieve Que es tomar la decisión de moverse o no moverse Me quedo aquí, digo yo con voz de pito O me muevo, me dirijo, empiezo a caminar Es que en general el ser humano Tiende a moverse, tiene la pulsión de irse de una situación Claro, me voy de acá, no me quiero quedar a vivir aquí Una situación adversa usted se va Ahora, es posible que usted haya quedado en un lugar Que usted desconozca, es decir, que esté perdido Claro, sí Entonces no sabe para dónde rajar Todo es igual en la nieve Claro, en la nieve todas las direcciones son las mismas Como quien estuviera parado exactamente en el polo norte Cualquier dirección que usted tome es el sur Sí, cualquiera Ahora, una cosa es marchar hacia el sur de forma correcta Y otra, marchar hacia el sur de forma incorrecta Todo desde el polo En cuyo caso, ¿qué conviene? Si usted no sabe dónde ir Quedarse Hay que evaluar distintas situaciones Por ejemplo, si decides no moverte Lo mejor será poner una señal de auxilio Y buscar provisiones y todos los elementos necesarios ¿En dónde provisión? No hay un supermercado Bueno, provisiones quiere decir Por ejemplo, capturar una ardilla Pero no hay, señor O algo, algún animal tiene que haber Un oso, no se puede comer un oso Lo más probable es que suceda lo contrario Sí, el oso también está buscando comida Claro Pero hay que poner, sí, una señal de auxilio ¿Qué pone? Porque, por ejemplo, usted tiene solamente una campera No voy a poner la campera como señal de auxilio Por eso Por una campera y se muere de frío No, a lo mejor dispongo piedras en la nieve Y escribo auxilio Pero, ¿tiene para tantas piedras, para tantas letras? Digo, ¿por qué? Entonces, por eso está SOS Claro, más fácil Que significa buenas tardes Y esto, pero, esto es solamente para los aviones Claro, porque el que viene caminando No ve, ve piedras No ve, ¿qué va a ver? No ve, ve unas piedras ahí Además tiene que llegar justo ahí Si ve las piedras, lo ve usted también Sí, lo ve Se supone que esas señales son para los aviones Que, como se sabe, andan siempre Sobrevolando las regiones inhóspitas y nevadas Para ver si hay alguno que está perdido o no No, señor, no ocurre eso El avión va y despega cuando necesita ir Ahora, por ejemplo, usted va en un avión Suponete, va a cruzar a Chile Sí Y pasa por la cordillera el avión Y ve Auxilio Una SOS con piedra ¿Qué hace? Baja Bueno, pero no tiene doble Con todas las 200 personas a bordo Claro, pero usted dice uno así de aerolíneas Claro, un avión de aerolíneas Para decir, un momento, vamos, señor pasajero Vamos a hacer un aterrizaje de emergencia Para recoger a unas personas que están perdidas en la nieve Y todos piensan, no, que no se perdían Tengo que llegar a Santiago de Chile No, señor Señor, qué sé yo, soy médico Es solidez ¿Qué me importa que hay médico? Me importa, señor Pero precisamente, si usted es médico Sí Tiene que decir, bajemos ya mismo Yo los voy a curar, los voy a atender No están enfermos, están perdidos, señor Bueno, pero igualmente estarán mal Bueno, no, igual no bajan los aviones Es difícil porque no hay una pista No, entonces, ¿qué hacen? Nada, pasan y saludan No O le tiran, le tiran Le tiran una cajita de esas que ahora no dan más Sí, que no tienen para tirar Cajitas de aerolíneas Que sirven más o menos para sobrevivir Un minuto y medio más Se la tiran vacía la caja Sí, claro, ahora está vacía No, pero yo calculo que usted tiene que dar aviso A las autoridades competentes, señor Usted es piloto de aerolíneas Buenas tardes, sí, sí ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal? Le sabe al capitán Quintana ¿Cómo le va? Sí, cómo le va, lo recuerdo de un vuelo anterior Usted ve el SOS escrito Y tiene que llamar, atención, torre de control, me copia Atención, me copia Me escucha, no me copia No, dice No quiero que me copie, quiero que me oiga Pero dicen me copia los tipos Están locos Hablan así El copia, ¿qué quiere decir? Hola, hola, me copia Y el otro, sí, sí, te copio, te copio Habla igual No Ellos se tienen Me hace burla, quiere decir Es el protocolo Este niño se está copiando El protocolo de aeronavegación Entonces, el tipo avisa a las autoridades competentes Que qué será, el ministerio de algo Sí, el ministerio de algo Bueno, le da curso A la situación de emergencia roja Y bueno, y al cabo de X tiempo 15 días Nos pasan a buscar Bueno, pero Hay ocasiones de acá que es mejor moverse Sí Ahora, si usted se mueve Disculpenme que le pregunto esto Porque uno Lo acecha la indecisión En esta Entonces, primero digo No, mejor me quedo Esa decisión le dura 15 minutos Sí, después dice mejor me voy Mejor me voy Pero usted ya escribió SOS y se va No, lo primero que hace es lo saca Sí, pero Sí, porque si no Va a bajar el avión de aerolíneas Sí Cuando baja el capitán Quintana Descubre Que no hay nadie Y bueno, pero por eso Y hay muchos Cuidado, que hay muchos niños En regiones nevadas Que escriben señales para los aviones Y después No, que los niños Después se burlan de los recatistas Cuando llegan Pero, ¿qué hace un niño ahí Emperdido en la niña? Viven ahí, viven ahí Son hijos de los guardabosques Leñadores No puede ser Y merodeadores Para mí, ¿sabe lo que hay que hacer? Cuando usted decide irse Aún habiendo decidido Antes quedarse Sí Las mismas piedras del SOS Las dispone en forma de flecha Indicando la dirección Bueno, ese es el consejo que dan acá Ah, mire Yo me salgo en cualquier lugar Usted realmente ha incluido Esta gran verdad Escribe un mensaje Con una flecha Que no fuimos Más o menos para acá Para aquel lado Para aquel lado Y vienen los recatistas Y le escriben Mal ¿Por qué escriben? Era justamente la peor decisión Porque Para aquel lado está Todavía más Selva Virgen Pero no lo sabemos Y hay 10.000 kilómetros de desierto No hay 10.000 kilómetros En cambio Para el otro lado ¿Qué? A 20 cuadras Hay una estación de micro Qué raro Bueno Y dice No deje que la ropa Se moje Que se le moje la ropa Si está nevando No neva Bueno, pero no deje No sé por qué Pero parece que te agarra mucho frío Trate de construir un refugio Si es que se va a quedar ¿No? Aislado del frío Lo mejor Escavar en la misma nieve Dicen Ah, mire Sí, sí Hacer como una cueva ¿Qué tal? ¿Qué tal? También puede buscar Busque una cueva natural No hay una cueva natural Es más fácil encontrar una ciudad Que una cueva natural En estos tiempos Y si encuentro una cueva natural Y usted está en el Polo Norte Seguro hay un oso Seguro hay un oso U otro animal Igualmente Quisquilloso Con su propiedad Sí Es porque hay pocas cuevas Más quisquilloso Con su propiedad Que un burgués Del Gran Buenos Aires No sé Habría que evaluarlo Bueno Bien Dice La cueva no la haga muy grande ¿Pero qué es? Un arquitecto ¿Qué se le hará? Muy grande no la voy a hacer ¿Cuánto? Le voy a hacer una cueva De 200 metros cuadrados Claro ¿Qué le hacen? De la entrada Bajada de cordón Para el auto No No Prueba así Dice Manténgase en movimiento Para producir calor corporal Ah eso está muy bien Como bailando Como bailando Incluso puede chiflar alguna melodía Sí O si hay varias personas Bailan todos Bailan todos Y Bueno Se formaliza así Un baile Algo Que siempre viene bien Para levantar el ánimo No sé Pero No deje de beber ¿De beber qué? No sé Parece que no deje No abandone la bebida Justamente en esa ocasión Pero como Estoy bailando Cavando Y también bebiendo Sí Dicen Ah pero beber agua Yo creí que No deje de beber Para estar bien hidratado Intente Hacer una hoguera Con todo lo que le sobra ¿Qué le va a sobrar? ¿Cuántas cosas tiene? Queme cosas Que ya no le sirven más Aproveche Claro Dice Hacer un refugio Ya se lo hemos dicho Que no tiene que ser muy grande ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Porque no lo cobija Si no Si usted Claro Porque además lo tenés que Tenés que excavar con la mano Vos no vas a llevar Una pala Pero vio que llevan Los andinistas Llevan ¿Qué llevan? Un martillo neumático No Los andinistas llevan Los andinistas No los andinistas Sí Los andinistas llevan Una pala pequeña De esas que Plegables ¿Vio? Que hay unas que le venden Nunca vi Nunca vi una En mi vida Vi una pala plegable Hay pala plegable Que le venden En los lugares de aventura Y qué se yo De outdoor Bueno Cuando hagas el refugio Deja siempre un agujerito Para que entre el aire Sí Pero no me voy a enterrar En la nieve Y más o menos Usted dice Que hay que enterrarse Y a mí me parece Dice que sí O no Pero por ahí pueden venir Los rescatistas Y usted se enterró Claro No lo ve Dice Viste que no hay nada Solamente un agujerito Hay ahí Sí, sí Dice Tenga en cuenta Por dónde pierde calor El cuerpo Ah, eso es muy importante Por qué lugares del cuerpo Se pierde el calor Anote La cabeza Sí El cuello Las muñecas Las manos Los tobillos Y los pies Ah, mire Por acá, ¿no? No Ahí justamente no Pero cuidado, ¿eh? No se pase de calor En el refugio O donde sea Y no Porque usted se hizo el techito Y se le derrite todo Porque se empieza A deshidratar Una cosa importante No coma nieve No coma nieve Pero usted dice Que hay que hidratarse Bueno Fúndala Fúndala Eh Y después se toma el agua Pero no coma la nieve Porque te da Gastroenteritis Está comprobado Por médicos Sí Etcétera Eh Controle Esto es raro Este consejo, ¿no? Eh Controle Controle regularmente El estado de las extremidades Pero Eh Es en general Es raro Que se vaya al médico A ver cómo tiene las patas Además controlar las extremidades Como si fueran tantas Como si fuera un pulpo Sí, claro Sí, sí Ya con un rato No se da cuenta Bebe Bebe y come Come bien Ah, sí Ah, sí Yo por más que esté perdido En la nieve En la tundra canadiense Yo Mozo ¿Qué tiene? No hay un mozo, señor No hay un babieca En el polo norte No utilice guantes Ni medias Que pueden bloquear La circulación En manos y pies ¿Qué? ¿Voy a andar en pata? No, pero lo que pasa Sabe Eso es importante Porque hay gente Que se ajusta mucho Las medias O se las compra O se las compra a tres talles Muy elastizadas Más chicos Y cuidado con eso Y después le dice No sé, me parece que ya no tengo los pies Es la primera sensación No tiene, pero no le sirven más No los reconoce Claro No los reconoce como propios No Sí, sí Si se te congela algún miembro Este, por ejemplo Por ejemplo ese Introduce el miembro afectado Bajo el abrigo Bajo el abrigo de un amigo No, del propio En contacto con el cuerpo para darle calor Claro Claro, pero dice Si se trata de un pie Hazlo bajo el abrigo de un tercero Ah Pero ya tiene que haber por lo menos tres Sí, espere que Espere que hago el dibujito Porque no lo entiendo bien Cómo están dispuestos los cuerpos Claro, pero si es un pie Es muy difícil Meter el pie Bajo el propio abrigo Se puede lograr Pero Hay que hacer unos movimientos de contorsionista Así que mejor Decirle a un amigo Escuchame Que voy a poner el pie Debajo de tus ropas Claro, porque lo que puede hacer Ay, es el tipo No, pero el otro también le pone el pie Claro, y vos me pones el tuyo Claro Y todo así Entonces quedan encastrados Si me permite Sí, sí, claro El uno en el otro Con un pie aquí y un pie allá Y después vienen justo los rescatistas Y no los puede separar Y uno les tiene que decir No es lo que usted piensa, señor rescatista Pero los rescatistas vienen con un palo para separarlos Sí, claro Como a los perros Le pega y queda Ahí los separa Por último Otra de las infecciones graves puede ser Una hipotermia Sí Que tiene frío Una jeringa No, es que tiene frío, señor Ah Que es el descenso de temperatura del tronco Sí Por debajo de los 35.5 Entonces, para eso Cuidado, si te agarra eso ¿Qué pasa? Si vos, por ejemplo, ponés un termómetro Y ves que el tronco Tiene una temperatura inferior a 35.5 Sí Hay que hacer esto A ver No masajear la zona ¿Por qué? Nunca hubiera pensado eso Sí Beber y comer en abundancia No hay nada, señor Pero si se terminó todo No hay nada Me comí la nieve Y sí Me agarró una gastroenteritis Encima Dice Salga del ambiente desfavorable Y busque refugio para el recalentamiento del cuerpo O sea ¿Qué digo que yo? Abríguese Busque un hospital E internese Dice El recalentamiento debe ser gradual No brusco Ah Eso siempre lo conversamos Con amigos Sí, pero ¿por qué? Yo creía que había que calentarse rápido Porque Si no pierde mucha temperatura Y dice Utilice el calor corporal Si está con otra persona Por ejemplo, abrazándola Esto ya es un relajo, señor Yo venía Venía a una excursión Me parece que hay gente que finge perderse en la nieve Para poder abrazar A esta persona a la que se hace referencia Estoy perdido, estoy perdido Estoy perdido Nos perdimos, nos perdimos, etc Primero deja que te ponga el pie debajo del abrigo Deja que te abrace Y todo eso Bien ¿Cómo hacer una hoguera? No siempre es fácil Y no, porque se supone que está todo mojado Y tiene No siempre es fácil Si tiene encendedor Si tiene encendedor, no sé qué tiene Para hacer la hoguera Claro, no, por ahí uno no tiene encendedor O lo que sea Y no le prende el fuego, señor Claro, porque está todo mojado Si uno ya apenas se puede prender la cocina Imagínese, ¿no? Después, encontrar comida ¿Cómo encontrar comida? Dice Si tienes ciertos conocimientos de la flora O botánica Sí, o botánica Y a tu alrededor encuentras algunas plantas que sabes que son comestibles No dudes en consumirlas ¿Y qué va a haber? Rúcula no hay ahí, señor No No crece Pero entonces la persona que no tiene ningún conocimiento de botánica Muere No, no muere Prueba, mire, yo ante la duda Sí Me como lo que encuentro Me como lo que encuentro porque Usted dice, bueno, acá hay una planta Bueno, empieza a comer No se come Yo en algún lado había escuchado que es mejor comer las raíces ¿Ah, sí? Y no las hojas Y pero las raíces no suelen aparecer así nomás en el piso Bueno, pero usted la arranca O sea, en el otoño lo que usted ve en los parques O multitud, muchedumbre de hojas que se han caído Sí Pero nunca raíces tiradas por ahí Bueno, pero las arranca O sea, toma la planta y arranca el citado vegetal Sí Y ingiere la raíz ¿Qué son las raquetas de nieve? ¿Son para jugar al tenis mientras vienen los rescatistas? No, es para no quedarse enterrado Porque vio que la nieve, si usted va con taco aguja, por ejemplo Ah, pero son para los pies Es para los pies Son como zapatos Sí, como unos esquíes, pero... Con taco aguja no conviene ir, señora No, a ningún lado Son muy elegantes Pero si usted queda, como en este caso, perdida en la nieve Chau ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que está aquí En el estudio que hace abandono del mismo Bueno, está bien, señor Pero estamos hablando de un tema que es un servicio a la comunidad Que es... Claro que sí Que es más ahora con los viajes y excursiones Que cada vez es más la gente que se pierde ¿Sabes que se subestima mucho? Yo hice la excursión a pie La caminata sobre el Perito Moreno Sobre el glaciar Perito Moreno Perito Moreno Y... Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado Sí, hay gente que se pasa subestimando eso Sí, dice Está todo el día con eso Mirá que... Ah, es una vagatela caminar sobre el Pedrito Moreno No, señor Eso es maravillosa, la excursión, está todo muy bien Pero si usted se pierde ahí, dice Mirá qué lindo allá, mirá qué lindo allá Y de pronto se empieza a distraer Cuando quiere acordar, confunde el aquí con el allá Y el qué lindo Y no sabe dónde está No sabe para dónde agarrar Empieza a gritar desesperado Hay que mantener la calma Pero no tanto como para que te impida gritar Bueno, pero... Un buen grito está bien a tiempo No lo escuchan porque vio que el glaciar... El glaciar hace ruido, habla Habla, ¿no? ¿Qué dice? Hace... Hace así, todo... Habla así el glaciar Pero no se entiende nada si quiere que le diga la verdad Es el... parece que el rugido de un hielo con otro La fricción de un hielo con otro Podrío es que se va a... Y no será un mensaje que nos quiere... Disculpe, ¿no? Yo estoy pensando en voz baja Sí No será un mensaje que nos quieren mandar los extraterrestres ¿Qué tiene que ver, señor? Para que terminemos con tanta guerra ¿Qué tiene que ver, señor? Con tanto odio y rencor Pero mira, ahora estamos... A mí es para ahora que estoy pensando Más lo pienso y más me convenzo de eso Así que va a ser muy difícil convencerme de lo contrario Pero es la fricción de un hielo con otro Oigamos lo que está diciendo el glaciar Pedrito Moreno Nos está llamando a la reflexión sobre nuestros propios actos mezquinos La humanidad quiere decir eso que usted está diciendo O mejor dicho, lo que el glaciar está diciendo La humanidad corre el riesgo de exterminarse a sí misma Todo eso dice... Todo eso dice incluso... Este la grave Además es raro porque como siempre el sonido es el mismo ¿Qué? ¿Repite lo mismo el glaciar? Repite lo mismo, a veces cambia más o menos parecido Pero lo que dice parece ser siempre... Sí, más o menos Ustedes vean cómo son los glaciares Son más o menos como los visitantes extraterrestres ¿Cómo son? Nada, dicen siempre lo mismo Indescifrables Sí, sí, no, son muy descifrables Tiene que ver... Lo que dicen tiene mucho que ver con el que oye Así se dan muchos diálogos Claro, sí, sí O sea, siempre el discurso del glaciar Y el discurso del alienígena Es un discurso parecido al discurso del que lo oyó Casualmente Claro Es que el oyente tiene que poner voluntad Y construir ese discurso Y casi construirlo por completo Es muy difícil que aparezcan datos Que el oyente no conociera desde antes Claro, es raro De todas maneras, si usted se pierde en una excursión Porque dice... Usted se aparta del grupo para sacarse una foto... Eso es lo peor que puede hacer Sí, una foto original Porque dice... Sacarse una foto es lo peor que puede hacer No, apartarse del grupo Ah, apartarse del grupo, sí Claro Se aparta del grupo y dice Yo me voy a hacer una foto allá en aquella grieta Ah, la famosa grieta Sí, no, esta es otra Grieta de hielo Vios que es todo azul, blanco Ah, sí Pero te podés caer adentro Y me han dicho que tiene una profundidad De miles de kilómetros No, ¿cómo va a tener miles de kilómetros? Decenas de metros Tiene... Tiene... Depende de donde caiga Ah Puede ser cinco metros, seis metros Claro, suficiente para hacerse pomada Y sí, porque usted se cae ahí Y queda, por ejemplo, en una cueva Claro Que son lindas Las cuevas son todas también azules Como lindas son lindas Pero usted no puede salir No, y no sabe para dónde No tiene ninguna comodidad No, comodidad es por supuesto que no, señor Necesita irse Y después los tipos de la excursión No tomaron la precaución de contar al grupo Dice uno o dos Vio que le ponen un número Ah, tienen que contarlo O sí ¿Los cuentan o no los cuentan? Los tienen que contar Porque le dicen cuando sale el grupo Le dicen, a ver, nos contamos en bozal Entonces, usted dice un número Veintitrés No, uno Ah, empiezo por uno Tiene que pensar Uno Uno, dos, tres, cuatro Y al final todos se olvidan Claro, y dice, ¿cuál era yo? Sí No, no, así esa no es manera de contar No, y después resulta que hay dos siete, por ejemplo Claro No, y se da una discusión Sí, sí Yo soy siete El siete Siete y el siete prima Claro Y entonces, ¿cuál siete es usted? ¿El suyo o el de su prima? No, no No, el siete prima es el de ella Ah Usted, usted es siete Sí Usted es siete pleno Y me perdí Eh, bueno, pero No, y si me perdí, ¿qué gano? Con que sea el siete o el 23 No, porque después cuando lo cuentan Le dice Falta uno ¿El siete prima o el siete? Claro Pero que no saben cuál falta Y sí, tienen que saber porque se empiezan a contar otra vez Ah Cada uno dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Pero, ¿cómo saben que hay siete prima? Se pierde su prima, por ejemplo Porque se lo contó mal Porque tenía Bueno, entonces no puede haber siete prima Y no, tenía que ser ocho Tendría que ser ocho Tendría que haber dicho ocho Claro, porque sí Esos son los que más se pierden Los que tienen Y sí El siete prima, el ocho prima y así Son los que se distrajeron Porque se fueron a sacar la foto Y no dijeron su número Claro Entonces A lo mejor anda a saber cuánta gente Está por ahí fuera de Fuera del mundo Sí, señor Casi como Como si estuvieran muertos Y sin embargo están vivos Y buscando que alguien los rescate Por no cantar un número Claro Por no decir ocho Claro Claro Porque algunos dicen No, yo no soy No, no, no No me robás No voy a mezclar con esa gilada Yo no me muestro No me llamo un número No, claro Yo tengo nombre No me llamo Me llamo Osvaldo Bonesi Y bueno No podemos decir Así que te llamás Osvaldo Bonesi Y bueno, ahora estás perdido Y sí En una gruta en medio del Pedrito Moreno Viste, sos un cero Finalmente sos un cero Bueno Entonces Hacemos acá un llamamiento Sí Para que Tratemos de rescatar a esas personas Sí, Osvaldo Bonesi Y reincorporar Reinsertarlas En la sociedad En la sociedad Como me gusta la palabra Reinsertar Sí Ojo Es una palabra que Se aplica solamente A la sociedad A la sociología principalmente ¿No? Usted no puede decir Te voy a reinsertar No Un palo en la oreja No No Ni tampoco Reinserte la moneda Aquí No, no No Ya la insertó una vez Amor mío No, señor Por favor Las palabras están hechas Para ser utilizadas Cuando se las necesita En un contexto determinado Usted no puede reinsertar Y se va Voy a usar la palabra reinsertar El verbo reinsertar Hoy Unas 15 veces Ah, ese es un buen ejercicio Para el filólogo En pantuflas Sí Entonces decide Y sale al mundo Claro Y ve A ver dónde puede reinsertar Dónde encuentra La forma de utilizar Ese verbo Bueno, muy bien Mientras llegan Las ocasiones Vamos a hacer Una pequeña pausa ¿Qué pasa?